1, 2, 3, 4 28 de junio, segunda fiesta vaquera organizada por la parroquia Medalla Milagrosa en el local de la Asociación de Ganaderos de Camuapa a partir de las 5 de la tarde, amenizada por el embrujo musical de Nicaragua, Mocuanés contaremos con la presencia del toro mecánico, juegos para niños y diversión para todos además, tendremos diferentes platillos, comida mexicana, salvadoreña y nicaragüense refrescos naturales de todos los sabores los fondos recaudados serán para continuar la construcción del mono porimetral de nuestro santuario admisión, 80 cordobitas, allá nos vemos